bueno pues aquí venimos en la segunda parte del vídeo de los ricos alitas y empanizadas bien ricas fíjate que así se mira como que fuera alitas que vienen en caja ajá solo para calentar si quizás así lo hace quizás porque igualita van quedando va ah este ya estuvo y este como siempre les digo los pongo en plato y a la hora de servirla ya los pongo en muerto para quitarle un poco el aceite si miren que rico miren y eso es porque no tengo este de unas servilletas que dicen que se se secan ajá vaya voy en todo lo que esta en las alitas voy a rayar ya lo que es el raban raban uno porque uno tengo vamos a hacerle en el grande para que se vea algo si si no si no poquita va a ver no hombre ahora Ale va a estar encantado con el almuerzo si así como el me sorprendía que tiene como una cena uy boja eh ajá que quede si no es ni para venderle eh cabal lo iba a sacar ahí man que iba a quedar este untado ahí miren 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 haciendo recetas si ensucian plato así va y de aquí del chile que mas le vas a hacer solo falta que se enfríe lo que es la la el huevo y la zanahoria ajá y luego ya revolverlo allí y ya este lo que es este echarle la el vinagre y de allí espera que repose ajá entonces lo que viene ahí si llega y entonces va a esperar que se enfríe vamos a esperar que se enfríe vamos a esperar que estén las alitas miren pues ya estuvo las las alitas ya casi ya casi y miren aquí tenemos ya eh la cebolla la zanahoria le va a echar un chile bien fresco un chile jajajajaj pero como dicen la intención es lo que cuenta si no hay de verdad eso si es cierto ajá ya 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 se lo hagan como dos alitas ya si vaya hoy hay que enfocar el paladito este vamos a ver por aquí esta ya la zanahoria y la cebollita hoy le vamos a echar lo que es el 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 rábano bueno yo una vez dije el verro jajajajajajaja no bonne desperdiciar nada ojcan si elegantes dijo y todo eso. Pues quiero decirles que para nosotros nuestros saleros los hacemos así, ven este bote, este es de café, entonces cuando ya lo desocupamos, lo lavamos, lo secamos y echamos la sal, eso es todo. Para reutilizar el bote, bien rico huele, a veces el chile o las alitas, ahí esto que no tiene todo ahí los picantes, si, yo creo que el chile, el chile, vamos a ocupar un chile, de estos, la mitad porque estos chiles pican bien, que bueno ya, vamos a destripar, vamos a destriparlo como está bien fresco, fresco, he de contar que salgan las semillas, las semillas, vamos a un chile, un chile rápido y fácil, ahora le abren el apetito al esposo, no es más que suficiente, vamos a acatlar nuestros naritos, Pero esto que vamos a seguir grabando Ya cuando vamos a presentar El plato Porque esto ya estuvo Sí, esto ya estuvo Ya solo falta servir Bueno, pero entonces Vamos a ver hasta que venga Ale, ¿verdad? Sí Bueno, entonces aquí estamos ya listos Para ver cómo ha quedado todo esto Vamos a echar arrocito Miren Ahí está el pan de saba Ah, bueno Aquí vamos a dejar para blanquita porque Le abrió el hambre Ah, vaya Vamos a mostrarlo Ale quiere enseñar Ahora también que ahora pasa un hermano vendiendo Masita Es de requesón Qué rico Ahorita Estoy Me voy a agarrar con este mejor porque Más rápido Más rápido Miren Si no le gusta Ule Así dice Así dice Si no le gusta Ule Le va a tocar De hecho requesón Este requesón Viera Qué rico Vieran querida familia Que este requesón Es súper Es súper requesón A mí casi no me gusta A mí casi no me gusta requesón Pero Pero sí me gusta Ah, mira Ah, falta algo Qué más Qué más os ha de faltar En este platito Lo principal del salvadoreño Los frijoles No, los frijoles los debo Miren ¿Dónde lo pongo? No tape nada Aquí está Miren Recordándoles Sí Recordándoles Verdad De que Las alitas de pollo Eran fresas Las puse de sancochar Al agua Solamente le eché Consomé y sal Y Y ahí ya lo pusimos Ya a Lo que es Este A empanizar Este Ocupamos huevo Para que Se pegue Lo que es El empanizador Bueno Y luego Pues el curtidito Ahí la zanahoria Y las Cebollas La pusimos La pasamos por agua Hirviendo A mí es agua La salida Ah Luego Este le echamos Chilito Vinagre blanco Y Salita al gusto Ahí está Miren Todas las recetas Que se han ocupado Todos los ingredientes Perdón Que se han ocupado En esta hora Así también Yo quiero hacer Un saludo muy especial Para todas las lindas personas Que estuvieron comentando En el video De la preparación De la comida Esta que hice Para Ceci Pero quiero decirles también Que por allí Hubo una persona Que dijo Pues Que cocine otra cosa Porque ya frijoles Y esas cosas Y huevos Solo eso hace Pues sí Como yo les dije En el video Verdad Ahí van a disculpar El caso Les dije Yo no importa El detalle De lo que se prepara Sino que el detalle Que sale del corazón Por eso de esa manera Fue como yo Pues estaba realizando Ese video de cocina Y pues Si quieren verme cocinar Ya muy pronto Me van a ver también Verdad Por cocinar Por ahí Que se echan unas pupusitas Pero algo vamos a hacer También También Perdón que la interrumpa Pero también digo yo Este Es lo que más se come Aquí en el campo Frijoles Huevos Frijoles Pues sí Cuando comemos esto Es en el almuerzo Y también es raro Que lo comamos Claro Si ustedes Supieran Verdad Y que no Tuviéramos alita ¿Qué es lo que hubiéramos comido? Frijoles Frijoles Arroz Por eso Entonces Este Las disculpas de que De esa manera Pero como les digo Trato la manera De compartirlo Pues para llevar siempre Cada día un nuevo video Y gracias a todas Las lindas personas Que estuvieron apoyando Y gracias a todos Los que dicen Pues me gusta Ver cocinar a Alex Está bien Se les agradece muchísimo Gracias por su apoyo Y pues nosotros Seguimos aquí Siempre con todo Subiendo cada día Un nuevo video Así que por lo demás Pues el platito también Va Así que Saluditos Bendiciones familia Miren ve Y aquí como se ha preparado El rico platito De comito Bendiciones Y nos vemos En un próximo video